Este, ay qué letra chicos, profesional, dirige, bueno, hola, ¿cómo te va Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decime qué dirigí porque acá parece que pasó una gallina caminando, no entiendo nada. Dirijo el portal Aeromarket y fuimos muchos años revistas hasta la pandemia. Ah, muy bien, sí la leía, la leía. Ah, bueno, muchas gracias. Contame, ¿qué pasa? ¿Quién es Viro? Viro es el secretario general del gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y ahora Austral, que se denomina APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que, bueno, él, digamos, sucede a distintos secretarios generales en un gremio de larga trayectoria que fue cambiando mucho en su idiosincrasia, lamentablemente, para volverse más del estilo Jofa Moyano que del estilo que tenían los caballeros de la aire, que fueron siempre los pilotos. Moyano, Moyano hizo escuela, perdón, Miró hizo escuela con Moyano. Encontraron el camino de enriquecerse rápido a costilla de los laburantes. Bueno, ahí el que dio un giro importante en APLA fue Pérez Tamayo. En esa época era presidente de APLA él y vicepresidente Viró. Después hubo un desacuerdo de algún tipo en esa cúpula de APLA, en que ya se dio un giro importante en la idiosincrasia de la representación gremial de los pilotos. Y a partir de allí, Viró ganó unas elecciones y Pérez Tamayo quedó en el más oscuro de los ostracismos para liderar... Ahora, yo te pregunto, nosotros somos usuarios, agradecemos infinitamente a Zazafata, pilotos, auxiliares de abordo, pero yo tuve un problema muy grande con el sindicato, vos sabrás, porque no era mi tema contra las azafatas y pilotos, auxiliares de abordo y gente que labura, sino contra un grupo, digamos, medio mafioso de Viró, donde la misma azafata que después lloraban cuando se recibió la vacuna, que son esposas de algunos sindicalistas de aeronavegantes, el tema era porque durante cuatro años de Macri nosotros hemos tenido que levantar cantidad de viajes porque se hacían las famosas asambleas a las ocho de la noche y no se sabía cuándo iban a despachar los vuelos y la gente dormía, comía y defecaba en los pasillos de Aeroparque y de Ezeiza, ¿te acordás? Sí, eran huelgas o, digamos, trabas que se ponían al desarrollo de las actividades imprevistas en la mayoría de los casos, en el formato de asamblea. Y le han arruinado el trabajo a mucha gente, no han llegado a ver familiares en agonía, y bueno, entonces preguntaba, yo siempre les pegaba a ellos, no al resto, y miro escondiéndose detrás del sindicato, les quería hacer creer que yo era enemigo del sindicato. No, yo era enemigo de la corruptela de ellos. En este momento veo que está tomando, hablando de Aerolíneas, demasiado vuelo, Viró. ¿Y cuál es tu, cuál es el problema? Mirá, yo coincido con lo que vos decís, los pilotos, y hay un grupo profesional en Aerolíneas Argentinas que hay que rescatarlo, que es muy, muy profesional, muy abocada a su trabajo, que quiere prestar servicio, como pasa, perdóname la comparación, como pasa con los maestros. ¿Por qué te voy a perdonar? Los maestros quieren laburar y enseñar. Obvio, obvio, son maravillosos. Para él no, para él no. Para él no. Bueno, en este caso es similar. Ahí yo lo que percibo en este momento, no voy a ser muy original en lo que voy a decir, pero la plata se acabó, Bavi, se acabó, no hay más plata. Entonces hay que luchar por lo que queda. Y en el caso de Viró, por ejemplo, ahora están tratando de extender las actividades gremiales al resto de la aviación privada. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, podemos ver allá con la empresa Mendoza que lucha contra el granizo con aeronaves, una operación muy profesional. Los fumigadores. Porque se metió APLA y, bueno, empezaron los conflictos. Lo mismo pasó con las aviaciones de los gobiernos provinciales. Y va a pasar en esta intentona, por ahora, de representar a todos los pilotos de la aviación corporativa. Igual no creas, no creas. Mirá, esta es una embestida más que de Viró de los Moyano, que son los que manejan a Viró. Pero, ayer, en el tema de la hidrovía, estaba el hijo de Moyano al frente. O sea que la idea de Moyano es quedarse con todo lo que circule. Mar, tierra, aire. Viró es un sicario de Moyano y así va a tener representantes en el agua. Y entonces va para quedarse con todos los peajes. Y nosotros se lo estamos permitiendo, ¿no? Babi, cuando la señora dice vamos por todo, no fue un lapsus. Claro, no. Entonces fue una declaración de principios. Claro. Entonces ya nos lo avisó. Y bueno, ¿pero qué se puede hacer contra esto? Lo que estamos haciendo, saliendo al aire con ventanas o tarimas que vos no me ayudás a salir al aire. Vos, fíjate, compañero Luis, fíjate, que cuando yo empecé a avispar a la gente de Aerolíneas, de Lapa, que los iban a cagar, incluso que iban a levantar, agarraron a un kirchnerita viejo, le hicieron hacer una denuncia en Palomar, y pararon un servicio que era muy beneficioso para todo el mundo, por un K que denunció. Entonces, nosotros ya sabemos lo que va a pasar, lo que está pasando. Pregunto, ¿los pilotos se dieron cuenta de eso? ¿Las azafatas se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de que los están tomando de estúpidos, Viró? Yo creo que hay muchos que sí. Creo que también son rehenes de una situación. Yo tengo contacto con cantidad de ellos. De hecho, me pasan información para mi medio. La verdad es que no te puedo decir cómo son los porcentajes dentro de APLA. ¿Qué ha conseguido ventajas, Pablo Viró, para los pilotos? Es innegable, porque ninguna aerolínea en el mundo tiene las condiciones salariales y las prerrogativas que tienen los... Y sí, también Moyano lo consiguió, pero con la teta del pueblo. Pero igualmente, vos fíjate que en ese momento que yo empecé a pelear por las azafatas de los pilotos, porque ellos habían adueñado de los horarios de los vuelos de la gente, cosa que es anticonstitucional, me puso el sindicato en contra. O sea, me tiró el sindicato en contra para que no le siga pegando a él, que era el que hacía las asambleas y paraba el país. Antes había sido Alicia Castro. ¿Viste? En cada gobierno que no es peronista aparece un pibe de esto. Entonces realmente... Alicia Castro dijo ayer que había que cerrar aún más la entrada de aviones A6, es decir, de extranjeros, porque iba a venir esta nueva variante o esta nueva mutación del virus, lo cual es bastante ignorante porque... No, no es ignorante, es premeditado. Va a llegar, el virus va a llegar. No, no, pero es premeditado eso. Ya está en Paraguay y Brasil. No, pero además es premeditado. El tema es que no entren aviones, no es que no entre el virus, el virus les importa un carajo. El tema es bloquear aerolíneas, claro, Venezuela, bloquear todo. Es así. Y además la situación en este momento es muy complicada, porque toda la aviación está manejada desde... Hay como una doble dirección entre APLA y Aerolíneas Argentinas que incide sobre la autoridad aeronáutica que es la ANAC. Con lo cual está como cerrado todo para la aviación civil para que se haga lo que se propone desde el gremio o desde, yo diría, para ser más claro, desde el Senado, desde un senador de la Nación que tiene un absoluto control sobre Aerolíneas Argentinas. Recalde. Es el señor Recalde. Bueno, que nunca tampoco dio los números claros de su gestión. Bueno, los balances se aprobaron durante la época Macri y con muchas objeciones de los auditores, cosa que uno a veces no entiende, vos lo decís a veces en tus programas, no entiende cómo, vos decís, no entiendo cómo los amarillos aprobaron esto. Porque yo creo que en un punto son todos grises. Bueno, yo creo que, yo tengo ahí un matiz, si me permitís, Bavi, yo creo que es muy difícil gobernar un país con la cantidad de diputados y senadores que tenía el Macri. Bueno, pero si yo me propongo agarrar una presidencia y tengo poco poder, tengo que tener más fuerza. Yo creo que los permisos que se le dieron al Quinerato son los precios que estamos pagando todos los argentinos con esta banda de delincuentes que nos está llevando a una Venezuela de cabeza por falta de cojones. Entonces, realmente, vos podés explicar mil veces a una señorita por qué le tocaste el traste en el colectivo. Lo que lograron dos jubiladas. Lo que nunca te va a entender la chica es que no le tocaste el traste. Claro. Mirá lo que lograron dos jubiladas solas en un restaurante, en una parrilla de Ramos Mecan. Claro. Dos jubiladas vuelven a meter preso a un delincuente. Y un presidente no pudo meter preso a 200 chorros. Me parece que... Esa es la gran esperanza, Bavi, de todos los que somos hombres de a pie. Que cada uno asuma en su metro cuadrado la responsabilidad que le cabe para ir mostrando a los demás las puertas que estamos viendo y resistiendo. Sí, pero ¿sabés qué pasa, compañero? Estas son las puertas giratorias. Porque si hay un chorro que te roba tu casa. A mí me robaron el reloj en la esquina. Me dejaron el brazo acá. Hoy me estaba mirando. Desastre. Este hijo de puta que me robó el reloj, Machuca, Rubén Darío, y una carnicería en Merlo, y es chorro del asfalto, y salió el juez Magarini, un sacapreso, un sinvergüenza, lo largó con 80.000 pesos de fianza. Bueno, si una mujer se roba el país y el que viene la larga con una fianza de... hasta dentro de cuatro años no te puede postular, y pagamos los argentinos siempre el tomidaca de la delincuencia. Entonces yo creo que tuvimos un momento ideal para meterlos presos a los chorros, que sabemos que son chorros, y dejo de eso, le llevamos un pasto para que se engorden. Y hoy los tenemos que fumar llevándolos a Venezuela. Realmente me parece desopilante. Y es así, y lo estamos sufriendo. Como te decía recién, los hombres de a pie, que todos los días nos levantamos a las seis y nos acostamos a las doce de la noche. Bueno, eso se reía a veces un poco a esa hora, nos acostamos con una sonrisa. Pero es así, tenemos que asumir también responsabilidades, luchar y no resignarnos a que nos van a poder ganar. Luis, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, contame, porque se comenta mucho que el cierre del Palomar fue, del aeropuerto del Palomar, fue muy impulsado por Viro, como para quedarse con el monopolio de la aeronavegación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué nos puedes contar vos? Bueno, en realidad, por un lado hay una cuestión técnica que es, se puede tomar ante la pandemia y la disminución de las operaciones, de hecho estuvieron prácticamente prohibidas durante mucho tiempo, vos podés decir, bueno, suspendemos momentáneamente el Palomar, vamos a concentrar el tránsito, es una medida de emergencia en la pandemia, etc. Pero eso no lo podés tomar como algo permanente, porque estaba funcionando muy bien el Palomar y en situaciones normales habría que habilitarlo nuevamente. Yo creo que había sido un paso importante, no solamente para las empresas, sino fundamentalmente para los usuarios, porque de hecho el movimiento que generaron las empresas que allí operaban fue muy, muy importante. Ahora, también es cierto que operar en Aeroparque a las dos locotas no les viene mal, digamos, pero, insisto, la cantidad de pasajeros que en esos años en que estuvo abierto Palomar viajaron con comodidad y prácticamente vos... Mucho más barato. Mucho más barato, tenés tren, tenías un transporte de colectivo, tenías la visa de colectivo, estás a un paso. Bueno, realmente era todo una... A ver, a ver, se me va el tiempo, tengo una de Luigas Ulla. Una cortita, Luigas Ulla te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luig? Bien, bien. Hablabas del poder creciente de Viro y también te quiero preguntar si tenés alguna referencia del llamado piloto de Alberto, que me dicen que no cumplía con las horas de vuelo correspondientes y que incluso habría adulterado los permisos necesarios para volar. ¿Lo conocés, ya que conocés el negocio al respecto a Leonardo Barone? Yo lo conozco, casi te diría que es un buen muchacho, no me consta, digamos, la adulteración de documentación porque simplemente no tuve acceso a eso. Ahora bien, yo creo que para ser piloto del presidente, que históricamente estuvo pilotos militares, como ocurre en muchos países del mundo, Néstor llamó a un piloto civil, que era su piloto personal, lo introdujo dentro de la flota de aviones presidenciales como un tripulante más, y la verdad es que eso se debería hacer por concurso. Si vos vas a llamar a un piloto, tenés que hacer un concurso y llamar al mejor posible. Eso es una objeción desde el punto de vista republicano, ya no es una cuestión de opinión, eso debería ser de esa manera. Bueno, pero como ahí, la república de los 15 no importa, eso es lo de menos, ¿no? Pero ahí, si me disculpas un minuto más, un segundo más, ahí también hay toda una cuestión con un hangar en Morón, que es el hangar de Cata, que pertenece a los bienes del Estado, que está siendo utilizado por una firma vinculada a este piloto desde hace muchísimos años, que casar aviones, cobra, claro, yo hice inclusive un pedido al AVE, y el AVE me dijo que eso estaba pendiente de alquiler, etcétera, etcétera, pero no me volvió a responder. La usa como si fuera de él. Totalmente, totalmente. Ah, mirá vos, y la pagamos nosotros. Otro tema, por ejemplo, hay aeródromos como el de Don Torcuato, que vienen liarjet, vacan y no hay aduana, no hay nada, ¿cómo es eso? No, no, Don Torcuato no tiene ya, el aeropuerto, el famoso aeropuerto internacional y legendario de Don Torcuato ya no opera, ahora todas las operaciones se concentran en San Fernando. Bueno, ese es San Fernando, no, Don Torcuato, San Fernando. Sí, 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 allí hay, allí hay, es una lástima porque, hago una nota a pie de página, el aeropuerto de Don Torcuato era un verdadero aeropuerto privado, a riesgo personal de la empresa, que fue la catedral de la aviación civil durante muchísimos años. En el caso de San Fernando sí hay inmigraciones y aduana y policía de seguridad aeroportuaria. Y porque no hay nadie nunca. Lo que pasa es que son controlados los que son controlados y no son controlados los que no son controlados. No, pero yo me hago cargo de lo que te digo, y no es una sospecha porque no lo vi, pero en esos aeródromos podés venir con droga, podés traer a una persona escondida, lo que vos quieras que no te controlan nadie. Mirá, lo que yo te puedo decir al respecto es que yo conozco muy bien a cada una de las empresas que trabajan ahí y el 99% de las empresas son gente muy seria. No, no estoy hablando de la gente que trabaja en las empresas. Yo te estoy hablando porque, te voy a contar, hace muchos años, 20 años, hice un programa para Pérez Loazo, y te voy a contar un detalle. En el aeródromo de San Fernando guardaba el diarce de la embajada de Estados Unidos. ¿Te acordás? Sí, sí, hay un beachcraft todavía. Bueno, es uno de los hangares más serios que hay. Entonces yo veía que llegaba la gente, bajaba del avión, le abrían una, se come en un restaurante que es una ciudad polaca y se come muy bien, le abrían una barrerita que era un fierro amarillo y negro, y el tiempo pasaba. Entonces, le daba una botella de vino al gendarme, de regalo que le traía de Mendoza, no sé, donde le pregunté al gendarme. Eso era en Don Torcuato, donde estaba el restaurante de Alenca, que está. No, está todavía, Don Torcuato, sí. Ahí está el helicóptero de quien fue mi suegro. Entonces, yo le preguntaba, ¿y si vienen con droga? Y me dice el gendarme, por lo general la droga acá no llega. La tiran en los campos que tienen aeropuertos privados, la dejan ahí. Y entonces yo me reía mucho, porque digo, ¿cómo está el tráfico aéreo en la Argentina? Porque cualquiera puede sacar desde un campo privado un avión, puede levantar un paquete de un campo privado y llevarlo a otro lado, y el último paso, que sería el aeródromo este, el tipo bajó con una balica a la carga del auto y se fue. Entonces, no sabía, la verdad, no por sospecha, pregunto, ¿qué controles hay? Hay, hay, en San Fernando, que es el que está operativo, hay buenos controles, y no habría necesidad de hacer ese tipo de operaciones, porque la verdad... Habiendo tanta estancia en la Sarová. Hay, hay caminos donde puedes aterrizar con aviones, hay, este... O sea que es un colador, que es un colador. Bueno, la manera de controlar eso es a través de una buena radarización, que... Pero no la tenemos, yo sé cuál es la... Pero, perdón, yo sé cuál es la más... Pero te estoy diciendo que la Argentina, por vía aérea, es un colador de falopa, y por vía marítima también, y por vía terrestre también, que nosotros no vamos a salir nunca de la inmoralidad cuando de golpe somos un colador de droga, de guita negra, guita negra que sale, guita negra que entra, y que, este... Y con un viro que, bueno, hace la vista tan gorda como él. Vos sabés que, este, el combate contra el narcotráfico... No hay combate. Los mayores éxitos vienen cuando vos tenés una buena inteligencia de seguridad que hace seguimiento de las grandes bandas. Me voy... Pará, discúlpame. Tengo noticias, me están puteando. Te mando un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias por el tiempo, un abrazo. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.